muy buenas tardes qué tal estáis aquí tengo las puertas correderas de este almario empotrado que miden 220 de largo por 68 de ancho pues para que la continuidad del falso techo si ese resta le tengo que cortar un poquito y le he cortado al marco de alto y ahora le estoy cortando la puerta de largo y las guías pues aquí está este el tornillo que hace que se quede ahí arriba y solamente lo que se introduce en la guía y un poquito más para que no roce en la parte de abajo es la que controla y este tornillo tiene que estar ya apretadito pues para que con el peso de la puerta pues no se vaya la rueda hacia arriba hace de tope pero se me he tomado cuenta ahora porque no cabía después de cortarle tampoco cabía en el hueco que hay y es por eso aquí vamos a comprobar que si aflojo se baja digamos que este es el tornillo que nos mantiene la rueda justamente en el lugar para que la guía no roce pero si necesitamos que la puerta esté más alta pues lo desatornillamos y este es el tope para que no suba más arriba con el peso de la puerta pues no se nos vaya no se nos desequilibre a poner de vinilo las puertas las voy a remozar primero le he quitado los derrajes y los extremos de arriba y de abajo he cortado más o menos aproximado el vinilo con el cúter le he quitado ese trozo para que no se me vaya arrugando después lo voy a meter en esta barra de cortina voy a cortar por la mitad porque no me alcanza todo el largo entonces en mitad le voy a poner el corcho y aplico agua jabonosa de la vajilla y con el trapo voy aproximando para que salga toda la burbuja de aire las indicaciones no nos lo dicen hay que recortar un poquito y despegando limpiando primero la suciedad y luego con la espátula y el trapo echar el lavavajillas para que la burbuja se resbalen entre el vinilo y la superficie con la espátula va saliendo la burbuja y así vamos avanzando y para cubrir la zona que no me alcanza porque el papel es de 2 metros y tiene 220 la puerta pues este corcho así que tiene estos detalles de corte claro pintado en un coche un corte normal pero y así así ha quedado de bien las puertas desde los herrajes desde el final los herrajes desde los extremos tiene un centímetro menos que el marco y el corcho pues un corte pintado que se compra así ha quedado genial y el vinilo pues nada esto ha sido todo amigos si os ha gustado este vídeo no olvides suscribirse darle a like compartir comentar y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis una buena tarde chao chau 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 Gracias por ver el video.